¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al Coliseo de la Lucha, donde están los especialistas en la batalla cuerpo a cuerpo. Hoy, segunda fecha de este torneo por el Campeonato Argentino, donde estarán presentes los mejores luchadores a nivel internacional. Desde la República Argentina, Provincia de Buenos Aires, Microestadio Sudamericano, en la planta, capital nacional de la lucha libre profesional, aquí comienza ¡Lucha extrema! Muy bien, muy bien, qué panorama, qué vibra, qué manejo de público tenemos en esta jornada, segunda fecha del torneo. Aquí van a luchar los mejores, pero antes de comenzar, pregunto en casa, ¿quieren ver lucha? Muy bien, entonces pregunto en el microestadio Sudamericano, en la plata, capital nacional de la lucha libre profesional, ¿quieren ver lucha? Ahora sí, estamos listos, con toda la vibra, con toda la energía, el relator oficial de esta transmisión deportiva es el señor Daniel Moreno. ¿Qué tal Lucho? Aprovecho para saludar a todo el público presente aquí en el microestadio y también a todas las familias que nos siguen desde sus hogares. Mucha emoción, mucha adrenalina, corre por mis venas, ¿por qué? Que tengo que contar lo que va a suceder en esta segunda fecha del campeonato. Todos los luchadores y un solo cinturón, ¿para quién será Lucho Cosca? Ahí están las primeras palabras y apreciaciones de Daniel Moreno, presentando para esta segunda fecha el cinturón de campeón argentino. Vamos rápidamente a nuestro primer invitado que se va a ubicar en el sector VIP, en donde en cada jornada tenemos una personalidad de lujo. Hoy nos acompaña un verdadero héroe, un hombre que ha arriesgado su vida por más de 25 años. Él es el comandante del cuartel de bomberos de la localidad de Berizzo, Roberto Escapati. ¡Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros! Una alegría enorme poderlos acompañar en este evento. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, contanos a nosotros acá en el microestadio sudamericano qué es lo que una persona necesita para ser bombero. Bueno, para ser bombero necesita ser una persona que tenga vocación de servicio, estar al servicio de la comunidad. Es una actividad, si bien completamente profesionalizada, gratuita, o sea, los bomberos voluntarios no tenemos sueldo. Y lo importante es ayudar a aquellas personas que en algún momento están pasando un momento difícil en un incendio, en un accidente, en un rescate, cuando su mascota queda atrapada en un pozo. Y estar disponible prácticamente las 24 horas del día fuera de su horario de trabajo, porque cada bombero tenemos un trabajo personal y en las horas libres, como algunas personas se dedican a instituciones deportivas, culturales, nosotros nos dedicamos a una institución como bomberos. Perfecto, Roberto, quédate con nosotros, por favor, ¿sí? Bueno, gracias. Chicos, ustedes. Sí, comandante, queríamos hacerle una consulta. ¿Hay un promedio de emergencias que ustedes responden al año? Aproximadamente mil por día. Una ciudad de 100.000 habitantes oscila en mil intervenciones, perdón, por año, mil intervenciones anuales. Muy bien, el gusto de tener a Roberto Escafati, comandante del Cuartel de Bomberos de Berizzo. Roberto, hoy debuta en este torneo un subordinado suyo. ¿Cómo lo vive, maestro? Con mucha emoción. Vinimos a darle todo el apoyo necesario para que vaya para adelante y, bueno, ojalá que sea con éxito. Ahí estaba Roberto Escafati, comandante del Cuartel de Bomberos de la ciudad de Berizzo. Quiero fuerte el aplauso para él. Mientras tanto, vamos a ir presentando la batalla inicial en juego. El cinturón de campeón argentino de lucha extrema. Más de 20 gramos de oro macizo se va a llevar el campeón de este torneo. Chicos, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos una vez más. El gusto de volver a estar aquí en lucha extrema. Comenzando con la primera lucha. Con todo arrancamos, ¿sí? Atención. Oriundo de la ciudad de La Plata. Una persona con 1,95 metros de altura, 110 kilos de peso. Abogado. En la Universidad Nacional de La Plata le han sacado el título por desacato a la justicia y a las autoridades. Así lo conocen en el Palacio de Justicia de la ciudad de La Plata. No le importa nada ni nadie. Más conocido como el abogado del diablo. Recibimos a Tito, el abogado. Silbatina generalizada para recibir al abogado. Ahí está Tito. Corre para un lento luchador. Hombre ingresado en la Universidad Nacional de La Plata. Lentamente arriba al cuadrilátero de lucha extrema. Tito, el abogado, hoy casualmente no acompañado por el diablo. Algo sorprendente cada vez que aparece este luchador sobre el cuadrilátero. Ahí está Tito. Bien. Del otro lado del cuadrilátero enfrentando a Tito, el abogado, un experto en artes marciales. Reside en la Argentina, pero es oriundo de los Estados Unidos porque lucha extrema es una lucha internacional. Fue exiliado de su país por desacato a la dinastía, a la dinastía ninja, porque él es el malvado Joe, el American Ninja. Y ahí aparece el ninja. Uno de los más ágiles de lucha extrema. Intrépido luchador. No es el agrado del público. Joe, frágil, el American Ninja. Recordemos que en la lucha anterior, en una triple amenaza, complotó junto a Tito, el abogado, para derrotar al basquero Blackjack. Ya está Galazo sobre el cuadrilátero árbitro internacional. Todo listo, todo dispuesto. Se prepara el ninja para su habitual ingreso a pura destreza. Ahí está Joe, Frank, el American Ninja. Se apersona el mismísimo Diablo también en el sector VIP. Revisión obligatoria para el ninja. Lo propio va a ser Galazo con Tito y el abogado. Todo listo, todo dispuesto. Va a comenzar la primera lucha. Allí vemos a los dos luchadores, cada uno en un rincón. El árbitro Galazo para dar la orden que comience la primera de las luchas de esta segunda jornada. Y allí está el campanaje que marca el inicio. Obviamente se abrazan, se saludan. Dos grandes amigos, parecen ser. No, no puede ser. Lo habías dicho, Lucho. En el primer programa, la triple amenaza, ya había un complot entre estos dos luchadores. Y acá, obviamente, están abrazándose como grandes amigos. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Pero cuando empieza la lucha, se olvida la amistad. Allí vamos. Repa, epa, epa. Es una truchada, abogado. Ganó Tito el abogado. No puede ser. Ganó el abogado en un combate arregladísimo. No, es una vergüenza esto. Esto me parece que ingresó en el libro de los récords. Porque no puede ser. El diablo allí, hablando con los dos luchadores. Mientras el público ya se proclamó, ¿no? Con el que se vayan. ¿Ahí qué pasa? Interviene el diablo. Interviene el diablo. Y está ahí. Que siempre acompaña a Tito. En los ingresos habla con Joe Frank, el American Ninja. Lo propio hace con Tito. Parece que están deliberando alguna situación y vuelven al cuadrilátero. Parece ser que vuelven. Vuelven a ver el árbitro Martín Galazo. ¿Qué es lo que nos va a marcar? Si esto va a ser un nuevo inicio de lucha. O si bien va a validar la primera cuenta, la que hizo con anterioridad. El árbitro allí nos va a indicar entonces qué es lo que va a continuar. Sigue la lucha Galazo. A ver, él nos dice que sí. Galazo. Y ahora sí me parece que vamos a tener una lucha verdadera. Entre Tito, el abogado y Joe Frank, el American Ninja. Luego de un arreglo realmente repudiable entre ambos luchadores. Ahora sí, Moreno. Hay lucha y lucha extrema. Allí comienza entonces la primera de las luchas. Luego de este inicio. Un poco confuso. Aquí se miden Tito, el abogado, y Joe American Ninja. Lo está trabando allí con una doble Nelson. Tito, el abogado, demostrando toda su fuerza ante el americano. Ante Joe American Ninja. Allí están ahora con una llave, un candado sobre el cuello de Joe American Ninja por parte de Tito, el abogado. Ahora no. Ahora es el ninja el que quiere dominar la situación de esta primera lucha. Golpe de puño cerrado sobre la boca del estómago del ninja. Y ahora, nuevamente, miren fuerza. Lo lleva a las alturas Tito, el abogado, y lo va a llevar contra uno de los esquineros. Fuerte golpe que acaba de recibir el ninja. Mayor potencia física la del abogado. Cuando Blackjack ingresa y desde el ringside observa atentamente la pelea. Por ahora domina el abogado. Recibe castigo el ninja. Y me preocupa Moreno ver al vaquero debajo del ring. Seguro es para preocuparse, pero creo que más preocupados deben estar los luchadores. Iba con lanza, pero no. Se golpeó de lleno la cabeza. Tito, el abogado, contra uno de los esquineros. Atento, observa todo lo que sucede arriba del ring. Blackjack. Aquí lo vemos a el vaquero. Mientras, ahora el que domina, el que domina, es el ninja que bajaba con ese golpe de codo. Un tornillo con codo desde las alturas. Hace gala de su experiencia y agilidad del ninja. Le pesa el combate al abogado. Cuando parecía que Tito de la Baja iba a dominarlo. Salió una vez más allí Joe Frank American Ninja. Atención, atención, atención lo que está sucediendo debajo del ring. Blackjack, el vaquero, se está quitando su chaqueta. Mira, observa todo lo que sucede arriba del ring. Me parece que hay sed de venganza en la actitud del vaquero. ¿Qué opina Lucho Costa? Comienza a sacarse la chaqueta el vaquero. Entrega el sombrero y sobre el cuadrilátero. Sigue sufriendo el abogado. Mientras el público repudia las actitudes de Joe Frank, el American Ninja. Castigaba con una guillotina allí sobre el cuello de Tito, el abogado Joe Frank American Ninja. Observa, atento, todo lo que sucede arriba del ring. Me parece que quiere repetir lo que sucedió la semana pasada. Quiere que sean tres arriba del ring. Me parece que el vaquero. Viene bien el conteo. Atención, atención, toma de rendición. ¿Qué pasa? ¿Se rendirá Tito? Es una llave de rendición, Galazo. Tito, aplica fuerza el abogado, aplica fuerza el ninja. Todavía no hay decisión. Atenta la mirada de Galazo ante esta llave a pura fuerza, Moreno. Así es, ninguno de los dos se dio por vencido. Tito, el abogado, con toda la fuerza que lo caracteriza, logró doblegar la llave que había propuesto Joe American Ninja. Y ahora, con un candado, lo está trabando y no le permite moverse. Pero, sin embargo, la agilidad y la destreza de Tito, el abogado, logran también allí golpear con puños cerrados sobre la boca del estómago al ninja. Lo lleva contra uno de los esquineros y ahora va con golpe de antebrazo. La verdad que Tito, el abogado, se está recuperando. Se está recuperando, pero ahí está la destreza. La agilidad de Joe Frank American Ninja. Atención, atención. No me gusta nada lo que está pasando. Muy cerca, el ninja de Blackjack y el público que se hace notar también. Tiene que haber cuenta, Galazo. Abandonó el ring, el ninja. Tiene que haber cuenta. Ágil, el abogado, pero más rápido el ninja, Moreno. Así es, lo está golpeando allí desde las afueras del ring. Y ahora, con la destreza que lo caracteriza, el ninja vuela sobre el cuerpo de Tito, el abogado, que queda sentido allí en la lona, en el centro del cuadrilátero. Lo vemos al ninja que se pone de pie y lo va a buscar. No le da respiro. Joe American Ninja, a Tito, el abogado. Miro la repetición y me emociono, candado semi cerrado del ninja. Golpeó el abogado. Responde Tito con una plancha. Y sigue Blackjack esperando el momento. Me impacienta ver al vaquero tan sereno, Moreno. Seguramente está planeando algo. Mientras, arriba Tito con quebradora. Quería dejar afuera de la lucha a Joe Frank American Ninja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tito, el abogado allí discutiendo con Blackjack? Blackjack, atención, atención, lo provoca, lo provoca Tito, el abogado. Yo no me animaría a hacer lo que está haciendo el abogado. Teniendo en cuenta lo que sucedió en el programa anterior, bien, contigo uno. No, 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 no. Galazo quería contar, pero todavía no pudo ser. Y se acerca, se acerca el vaquero. Parece un viejo duelo allá como se vivía en el lejano oeste. Desafía Tito, el abogado. Pelea doble del hombre de la Universidad Nacional de La Plata. Contra el Ninja, sobre el cuadrilátero. Con Blackjack debajo. ¡Opa, epa! Venía el conteo, venía el conteo. Enoja allí Tito, el abogado. No solo con Galazo, sino también con Blackjack. Ahí está, allí está. Se están provocando, se están provocando. Blackjack y Tito, el abogado, están discutiendo. Tito, mientras lo vemos a Joe Frank, American Ninja, que intenta ponerse de pie, pero no le da respiro el abogado. Lo va a buscar, golpe de puño cerrado en la boca del estómago. Lo levanta, lo levanta. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Tito, el abogado. Quiere liquidarlo. Uno, dos. ¡Ay, ay, ay! No puede ser todavía Lucho Costa. No es para ninguno de los dos. Tiene resto el ninja. Hueso duro de roer para el abogado. Todavía tiene que seguir trabajando Tito para obtener una segunda victoria en este torneo. Allí están una vez más discutiendo Blackjack, el vaquero. Por la espalda lo ataca Joe Frank, American Ninja. Ahora sí, aprovechó el momento para atacarlo por la espalda. La destreza, la agilidad. Toda la energía del ninja americano. Claro, él suma toda la experiencia de las artes marciales con la técnica de la lucha libre. Y esto es lo que lo hace diferente por momentos arriba del rim. Tremendo rodillazo del ninja sobre el pecho del abogado. Y ahí está la vuelta. Uno, dos, tres, 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 dijo el árbitro Galazo. Tres, dijo el árbitro y el público. El público aplaude de todas maneras el triunfo de Joe Frank, American Ninja. Asiente con la cabeza el vaquero Blackjack. Y allí vemos a Tito, el abogado, sufriendo en la lona del cuadrilátero de lucha extrema. El público también se hace saber de qué lado está Lucho Costa. Ganó el ninja, sufrió el abogado y ahí está. No, no, no. Por la espalda, por la espalda. De manera característica de Joe Frank, American Ninja castigó allí a Blackjack. Mientras este estaba observando todo lo que sucedía arriba del ring. Y acá obviamente nace una rivalidad que va a dar mucho que hablar. Porque ahora en el suelo está Blackjack. Y ahora lo mira sobrándolo. Allí, desde arriba, Tito, el abogado. Con esa risa propia del diablo, más que de él. Y allí está, ahora la lucha va abajo. No, 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 no lo permitan, por favor. No, 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 no. Tremenda bomba, sentencia del abogado. Salió Blackjack a buscar problemas y los encontró. Ganó el ninja. Perdió el abogado y también pierde el vaquero. Muy golpeado, muy golpeado en este primer combate. Primera lucha, primer victoria del ninja. Quédense porque hay más lucha extrema después del corte. Quédense aquí, claro.